Muy buenos días traders, bienvenidos a nuestro análisis semanal de Club de Capitales. Soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes este análisis de ondas para la semana que inicia hoy. Antes de comenzar, quiero invitarlos a nuestro sitio web. Esta noche tenemos el inicio del curso Elliot Wave Bootcamp. Así que aún están a tiempo de registrarse en el curso. Para acceder a la clase esta noche, el plan es que usted en 10 semanas se convierta en un experto en las ondas de Elliot. Con aplicación, conocer desde dónde hasta dónde empezar un conteo, cómo empezarlo y poderlo manejar de una forma útil y de una forma sencilla y de una forma objetiva. Vamos a trabajar también ciclos institucionales de la mano de las ondas de Elliot. Cómo entrar, cómo salir del mercado, cómo crear las estrategias alrededor de las ondas de Elliot. Y también estamos en el curso de los Elliot Wave Blogs, que lo iniciamos en el Seminario Profesional de Trading. Es un curso de cuatro clases. Ya dos clases están disponibles en la plataforma para nuestros miembros Platino y Diamante de la Membresía. Y mañana tenemos la tercera clase del curso de los Elliot Wave Blogs. Así que, bastante que hacer esta semana, bastante que aprender con nosotros y los invito para que se unan a este curso que inicia el día de hoy. Y que en tan solo 10 semanas usted se va a volver un experto en las ondas de Elliot y los ciclos institucionales. Bueno, traders, hoy vamos a trabajar el euro. Vamos a ver qué está pasando. Empecemos desde el marco de tiempo diario. Miremos en dónde estamos. El plan es que estamos en una correctiva. Una onda correctiva, que viene siendo todo este precio, para buscar el final de nuestra onda 2. Y es ahí donde viene uno de los temas más subjetivos de las ondas de Elliot. Y es el tema de dónde terminan las ondas. ¿Será que esa onda 2 ya terminó y el precio va a subir? ¿Será que le hace falta? Hay quienes llenan el gráfico de niveles de Fibonacci, lo que yo considero un error y una distracción innecesaria. Porque si yo lleno de líneas mi gráfico y digo que en cualquiera de estos puede terminar la onda 2, pues estoy en un mundo completamente subjetivo. ¿Por qué? ¿Qué hago ahí? ¿Compren el 38 o compren el 50? Es muy subjetivo. Entonces, yo aconsejo no utilizarlos, sí entenderlos, sí saber cuál es la idea y cuál es su principio. Es importante, pero a la hora de aplicación hay técnicas que podemos utilizar. Entonces, en primer lugar, vemos cómo el euro está rebotando en el marco de tiempo diario de esta zona que realizó su último Elliot Wave Blog. Estas zonas de oferta y demanda son las que estábamos revisando en el curso de la Membresía Platino y Diamante este mes. Son cuatro clases súper interesantes para entender principios de oferta y demanda. Entonces, podemos ver que el marco de tiempo diario nos está mostrando ese rebote, ese rechazo a esta zona institucional. El plan, traders, es identificar en marcos de tiempo más pequeños, que es lo que vamos a hacer en un momento, si vale la pena seguir confiando en esa correctiva o seguir esa tendencia. Porque la tendencia de cuatro horas, de una hora, etcétera, es bajista. Tenemos el precio bajando, bajando y estamos en un retroceso. Cuando tenemos una tendencia bajista y estamos en un retroceso y logramos identificar que se trata de un retroceso, pues la oportunidad es vender para seguir el movimiento bajista. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer en un momento, pero es importante que ustedes vean la aplicación del marco de tiempo superior para que veamos dónde estamos. La idea de este año, una vez que esto termine, la onda 2, es ver un euro al cista. Puede que después de esa onda 2 azul comience la gran onda 3 y tengamos 500, 600, 800 puntos de avance al cista en el euro. Como pueden ver, nuestra misión es identificar dónde esa onda 2 va a terminar o terminó para subirnos en el precio. Entonces, mientras tanto, como el análisis técnico no lo sugiere, debemos ir a marcos de tiempo más pequeños y analizar lo que está sucediendo. Entonces, de una forma simple, vemos que el precio alcanza bajos, bajos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos y los retrocesos. Entonces, aquí hay un retroceso, aquí hay otro retroceso. Y podemos apreciar que este punto del precio es importante, porque si el precio logra cruzar esa zona, pues va a confirmar que estamos en un aspecto lateral del precio, que puede ser una acumulación. Por ejemplo, si el precio sale por aquí, encima de esta zona y rechaza. Son situaciones que se pueden presentar, pero si esto llegara a suceder, pues lo que vamos a hacer es que vamos a vender aquí, en el rechazo, y vamos a comprar probablemente aquí si el precio rechaza. Estaríamos en un rango y ya estaríamos más preparados para buscar el final de esa onda 2 en el marco de tiempo diario. Y si bajamos a marcos de tiempo más pequeños, podemos ver que hoy el euro muestra una aceleración importante. Por ejemplo, yo estaba buscando esta mañana, que si el precio salía por encima de esta zona y nos rechazaba aquí, era la venta. Pero noten que eso no pasa. Tenemos velas verdes, verdes, es decir, no hay entrada. Y está amenazando este alto, que aún no ha llegado, pero parece que va a llegar, donde es un nivel importante, porque imaginen la cantidad de liquidez que podemos tener aquí en el precio. Aquí podemos tener bastante liquidez, porque allí hay órdenes de stop, allí hay órdenes de limit, allí hay órdenes agresivas. Y entonces, esto, esta zona, es clave, porque si el precio pasa, la zona, y la rechaza, pues es nuestra oportunidad de venta. También podemos utilizar herramientas complementarias, como lo es el perfil del mercado, el volume profile, que no tiene nada que ver con el volumen, por si acaso no se angustien en términos de forex volumen, suena raro, pero no, es el tiempo que pasa el precio en un lugar. Y si nosotros hacemos ese estudio, podemos ver que el valor en este ciclo se encuentra aquí. Es el precio justo del mercado. Es decir, que si nosotros vendemos lejos de ese precio justo, estamos aplicando el principio de vender a precios altos, lo cual tiene sentido. Entonces, vamos a ver cómo el precio rechaza esta zona, y veremos la caída y demás para seguir el precio, pero nos estamos alistando para esa posibilidad. El S&P también está haciendo su retroceso, veámoslo en el marco de tiempo diario. Logró el S&P una caída interesante desde esta zona, como podemos observar, aquí tenemos un rango, el precio cae, está en su primer ciclo, en su onda 1 de Elliot, y se prepara para, o está en este momento en su onda 2. Noten que es muy similar lo que veíamos aquí, tras la onda 2, esta onda 2, por ejemplo, es muy similar a lo que estamos viendo hoy en día, onda 1, onda 2. Entonces, la misión que tenemos es identificar el final de esa onda 2, y es lo que vamos a hacer en marcos de tiempo más pequeños. La velocidad es un factor clave en el análisis técnico. Cuando usted ve un movimiento de alta velocidad, ¿qué es la velocidad alta o baja en los mercados? Pues la velocidad alta es cuando el precio logra recorrer un número de puntos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, esa sería la definición de velocidad, ¿no? Igual que cuando vamos en un vehículo y decimos vamos a 70 millas por hora, 50 millas por hora. Entonces, ¿cuántos puntos el S&P logra recorrer en un periodo de tiempo? Y si, por ejemplo, nosotros comparamos este ciclo, ¿cierto? Con este ciclo, entonces aquí vemos que va un automóvil a 40 millas, y de pronto va uno aquí a 100 millas. Entonces, visualmente no es necesario ponernos a contar los puntos o utilizar indicadores, sino visualmente lo podemos ver. Si hay algunos casos donde visualmente es difícil diagnosticar la velocidad, podemos utilizar indicadores de momentum, como el MACD, que nos da incluso alguna información interesante de oferta y demanda, y también podemos apoyarnos en esos indicadores. Pero noten que aquí, con esa velocidad alta, pues sabemos que los débiles es la oferta, o mal llamados compradores. Pero esos participantes débiles no han logrado frenar el precio. Entonces, si las instituciones todavía no han entrado en un proceso de frenar el precio, ¿por qué voy a hacerlo yo o por qué lo va a hacer usted? No tiene sentido ir en contra de esto. Entonces, traders, aquí es donde viene la magia de los ciclos institucionales, y por eso quiero invitarlos a que se unan al curso esta noche, porque vamos a trabajar fuertemente en este grupo con ciclos institucionales. Entonces, el punto es que cuando venga una onda, digamos de tres ondas, puede tener diferentes formas. Puede ser un triángulo, o puede ser una caja, un rectángulo, puede tener muchas formas, pero cuando la veamos, cuando la tengamos enfrente de nosotros, el ABC, por ejemplo, en ondas de Elliot, de algo sencillo, un zigzag, para nuestra onda C, sabemos que la oferta ya comenzó a entrar. Y ahí es cuando tenemos la pieza del rompecabezas para saber dónde vamos a vender. Porque el siguiente paso, en ese tipo de ciclos, es buscar un movimiento más al alza, para sacar liquidez, para tomar stops, etc. Y aquí, traders, es donde viene la entrada, en esta zona. Cuando tengamos el B y el C. Pero noten que esto puede pasar en este momento, puede pasar más adelante, y el punto es que podemos utilizarlo sólo cuando suceda. Porque un error frecuente es comenzar a vender, o porque impactó el nivel Fibonacci X, Y, Z, y eso está mal, porque estamos ignorando la fuerza del mercado. Y nunca podemos ir en contra de eso. Ese no es nuestro negocio. Que las instituciones jueguen con eso, y si quieren terminar ahí, o quieren terminar más arriba, o hubieran terminado más abajo, eso es problema de ellos. Pero ahora, cuando veamos la oferta en frente de nosotros, que miremos a la izquierda y la veamos, la oferta en frente de nosotros, ahí es cuando nos preparamos para el swing. Y ahí es cuando vamos a buscar la venta, y capturar una onda 3 muy interesante, y bastante grande. Entonces, este mismo trabajo, uno lo puede hacer en marcos de tiempo más pequeños. Uno puede hacer scalping, uno puede hacer day trading, con esa lógica. Por ejemplo, yo me puedo ir a un marco de tiempo de 15 minutos, o de 5 minutos si lo prefiero, y aquí identificar el lado débil del mercado. Entonces, aquí vemos una onda correctiva, y podemos comenzar a estudiar los lows. Entonces, tenemos un movimiento, tenemos este low por acá, ¿cierto? El precio hace su freno, su acción de freno. Si uno está haciendo scalping, su primera entrada sería esta velita verde. Porque noten que ahí comienza la demanda a entrar. Y si uno entra ahí, y deja el stop aquí, y este es su riesgo, aquí en el 1 a 1, ya alcanza a tomar algo, o si no, al menos mover el stop a break even, ¿cierto? El precio cae, y crea un nuevo bajo. Miren cómo podemos ir navegando los bajos. Entonces, esta velita que cierra aquí, entonces sabemos que podemos volver a entrar. Ahí alcanza otro 1 a 1, marcamos el bajo. Noten que es de paciencia, pero ya les voy a mostrar algo más preciso. Aquí vuelve y juega, y aquí vuelve y juega. Pero noten que si miramos a la izquierda, si así le agregamos algo más, en toda esta zona no teníamos liquidez. Y ustedes también pueden aprender a leer la liquidez con nuestros cursos del perfil del volumen que están incluidos en la membresía platino y diamante. Y con el curso Bootcamp, ustedes tienen acceso a 4 meses de esa membresía platino para ver todos los cursos que tenemos de Price Action, de perfil del volumen, etcétera, etcétera. Entonces, noten que aquí tenemos algo importante, porque cuando el precio es lateral, es donde existió la liquidez. Entonces, este primer nivel es importante. Aquí tenemos liquidez. Y aquí tenemos el segundo punto de liquidez importante del precio. Entonces, ya con esto podemos ir filtrando y cuando rechaza esta liquidez, es que el precio sale disparado. Entonces, en ese caso estamos buscando al final de la cuarta onda. Claro, nadie en este mundo va a saber exacto dónde termina, pero noten la facilidad para ir entrando y para ir administrando el trade. Y uno cada vez va filtrando más trades para sólo hacer caso de aquellos que vemos de alta probabilidad. La idea no es tomarlos todos, sino ir eligiendo nuestros favoritos. Para eso, pues se necesita la metodología. Entonces, el precio sube muy rápido. Por ejemplo, aquí sería bueno tomar profits parciales. Mire que muchos lo hicieron. El precio llega allí, vuelve a subir y ahí toma de profits. Si uno intenta ir en contra de la tendencia, que son trades que van a tener menor eficiencia y menor resultados positivos, pues ahí estaría intentando vendiendo y no le fue bien. El precio acelera, llega hasta un punto X y todo parece indicar que nuestra onda A ya está finalizando. No es una buena idea ir en contra de esos movimientos tan rápidos. Miren, aquí fácilmente se puede ver que este es un movimiento lento comparado con esto. Entonces, movimiento lento que es correctivo, movimiento rápido que es impulsivo. Entonces, son muchos detalles los que se van cubriendo y los que se van aprendiendo y los que se van descubriendo para entender el verdadero comportamiento de las ondas de Elliot porque las ondas de Elliot no es solo aprender reglas y guías y aplicarlas en un gráfico porque eso no le va a servir por sí solo. Es ir más allá y es entender el porqué de las cosas, la velocidad del precio, el momentum y qué está planeando el Big Guy, qué está planeando esa institución que naturalmente quiere capturar stops y que quiere hacer las cosas difíciles para los participantes. Así que, traders, quiero invitarlos a que se unan a nuestro curso Elliot Wave Bootcamp. Son 10 semanas, 10 semanas que usted va a dedicar para dominar las ondas de Elliot. Aquí en clubdecapitales.com está el banner. Usted hace clic y puede registrarse para acceder de inmediato a la plataforma de clientes y puede realizar el pago o puede optar por la beca Batrade. Aquí va a encontrar toda la programación de las 10 semanas y aquí en la parte inferior, bueno, también va a tener el bono especial de los 4 meses de acceso a la membresía ePlatino y va a tener, también puede entrar al curso por medio de la beca Batrade. Aquí encuentra los detalles, lee muy bien los términos y condiciones que están aquí muy sencillos y hace clic en abra su cuenta, obtiene un PDF con los pasos y una vez que termine los pasos pues nos, se comunica con nosotros y va a tener acceso a todo este fantástico mundo de Elliot Wave Price Action y ciclos institucionales. Bueno, traders, les deseo una semana llena de éxitos, una semana llena de buena energía, de buenos trades, nos vemos esta noche en el curso, que estén muy bien y hasta la próxima.